Ávila auténtica. Ávila auténtica. Ávila auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica, el origen del sabor. Enclavado en las faldas occidentales de Gredos y regado por las aguas del río Araballe, se encuentra el pequeño municipio de Casas del Abad. 21 habitantes y una decena de casas rurales dan muestra del encanto de este pueblo, donde la tranquilidad reina en un paraje mágico. Y hoy, precisamente, vamos a conocer una de esas casas rurales, la Casa de Al Lado. Hola, soy Javier Río Lobo, soy el propietario de las Casas Rurales Laboratorio Rural y esta es una de ellas, se llama la Casa de Al Lado. Todo esto empezó porque vi que había defectos en las casas que ya había en el mercado a nivel de turismo rural y quería, de algún modo, mejorar ese concepto y por eso me vine para acá y cambié algunas cositas y todo esto estaba funcionando bien. De alguna manera, ahorré allí en Madrid y ya aquí compré los solares. Alguna casa la he hecho desde cero, otras las he rehabilitado y nada, y poco a poco, fijándome mucho en temas de decoración, en temas de diseño, las he ido poniendo a punto. Y este esfuerzo y empeño en recuperar lo antiguo con gusto renovado permitió a Javier ganar el premio a la mejor casa rural en otro de sus alojamientos. En la casa cuenta hasta tres. La otra casa rural fue la que nos premiaron hace unos años. Es un poquito diferente porque es tipo love, por así decirlo. Era una antigua casa de ganado y lo que hicimos fue desmontar la planta de arriba, dejar solo la mitad de la planta de arriba. Y siempre me lo he imaginado como los cómics de Trece Rúe del Percebe, que se ve todo desde un lado. Pues si entras en la casa realmente lo ves así. Ves el baño con la bañera a un lado, la habitación a otro y toda la cocina a otro. Es como si fuera un corte en una casa. Pero hoy la que nos ocupa es la casa de al lado, otra de las apuestas de Javier en su proyecto Laboratorio Rural. La casa de al lado, la casa que veis a mis espaldas, la tenemos certificada como Casa Rural Starlight, en tanto que estamos dentro de la Reserva Starlight, ofrecemos unos servicios de cielo oscuro y nos hemos dirigido a ese público objetivo por aportar un poquito más de diferenciación. Y bueno, esta casa concretamente tiene dos habitaciones, normalmente vienen familias, tiene una bañera hidromasaje en la habitación principal y tiene luego ya una cocina, baño. Ha llegado el momento de pasar a conocer este alojamiento. Estamos en el salón cocina. Hice toda esta casa lo más fácil posible, sin paredes, para darle más amplitud, dado que esta casa de por si no era grande, darle el máximo de amplitud. Y bueno, aquí lo que destaca sobre todo es el proyector de vídeo que tenemos y la estufa de pellet, que permite estar aquí muy tranquilitos, viendo series, viendo películas. Tenemos conectado Netflix y Amazon Prime Video, todo de manera gratuita. Una cocina completa para que la gente no necesite nada más. Es la ventaja que aportamos las casas rurales, que la gente no necesita salir de aquí si no quiere a un restaurante, sino que pueden hacer aquí vida si quieren. Una casa en la que se pueden alojar hasta cuatro personas y que cuenta con dos habitaciones. La habitación principal, bueno, tiene una cama de matrimonio de 1,50 y la bañera hidromasaje, que es un poco la estrella de la casa, es uno de los elementos que más nos reclaman. Cuarto de baño, pues nada, es un cuarto de baño con plato de ducha, con una columna de hidromasaje. Y nada, y a destacar, pues que intentamos poner productos de calidad en lo que se refiere a las amenities. Lo tenemos de La Chinata, lo hemos tenido de L'Occitán y así vamos cambiando de marcas un poco premium. La combinación del alojamiento en esta casa con el disfrute de su entorno rural garantizan una experiencia única a los visitantes. Estamos en una parte de Gredos un poco desconocida, en el extremo oeste, ya hacemos frontera con Extremadura y casi con Salamanca. Y bueno, estamos de alguna manera geográficamente en la continuación del Valle del Jerte, aquí en Ávila. Entonces tenemos a un lado toda la montaña de la laguna de Galín Gómez y al otro lado toda la montaña de la laguna del Duque y las lagunas del Trampal. Entonces estamos en un valle a nivel de naturaleza muy potente. Incluso en las épocas de máxima afluencia, realmente el efecto de la gente en este valle no se suele notar. Sobre todo destacan las rutas de senderismo. Están señalizadas la laguna de Galín Gómez o lagunas del Trampal. Esas son un poco las estrellas porque realmente sube hasta casi los 2.400 metros. En el fondo estas montañas no tienen tanto que envidiar a Gredos Central. Y si este paraje les parece idílico a plena luz del día, sus cielos les asombrarán cuando caiga la noche. Destaca precisamente el tema de la astronomía. Vamos un poco al cobijo de la política de diputación en cuanto a la Reserva Starlight y estamos potenciando mucho aquí en el Ayuntamiento y aquí en esta casa las observaciones astronómicas, dependiendo siempre del tiempo. Y ofrecemos tanto de noche como de día con telescopio solar. Pero la experiencia no queda aquí. Javier trata de aumentar la inmersión de sus huéspedes en la cultura rural y en la vida de la comarca a través de productos agroalimentarios. Parte de nuestra política, como estamos adheridos a la marca de Ávila Auténtica, es intentar ofrecer productos de la zona, ya sea cerveza o sean otros productos de temporada. Estamos intentando ofrecer carne según las producciones y mermeladas también. Porque Javier aprovecha y potencia los productos de Ávila Auténtica. Y como no podría ser de otra manera, esta casa está amparada bajo este marcham. El tema de Ávila Auténtica entiendo que es una marca que se está potenciando desde nuestra administración, que es Diputación de Ávila. Y hay que ir con ellos porque separados somos muy flojitos para anunciarnos a nivel casa rural o a nivel empresa o a nivel tal. Pero Diputación está intentando crear esa marca y creo que es buena para todos. Yo he entrado hace relativamente poco, este pasado verano, pero me ha aportado, por ejemplo, estar un poco más atento al tema de los bonos auténticos que han sacado ahora y el conocer también marcas que no conocía y que me pueden interesar en determinados momentos. Yo mismo intento animar a compañeros por aquí que son productores tanto de carne como de conservas a que se metan en esta marca porque en Madrid está el puesto que crearon en el mercado Chamartín y todo esto creo que es positivo para todos. Yo estoy interesado en generar esas sinergias. Porque Javier pretende, a través de sus alojamientos, que sus huéspedes vivan la auténtica vida de Casas de Lavaz, otro de esos pueblos que continúan siendo auténticos. Ávila Auténtica